Si vais a desarrollar un juego indie y todavía no tenéis claro el estilo gráfico que queréis darle, hacedlo en Pixel Art. Si os interesa el desarrollo indie de videojuegos, ya habréis escuchado cientos de veces el argumento de no hagas un juego grande, empieza por un juego pequeño. Ese argumento se repite muchísimo, pero sin embargo... En cuestión de arte hay algo que vengo leyendo desde hace muchísimo tiempo en varios artículos de grandes personalidades del medio que nunca se da como consejo y no sé por qué. Y es que no empieces tu juego haciéndolo en alta resolución, sino que es mejor empezar a hacer tu juego en baja resolución y en este caso en Pixel Art. ¿Nunca os lo habéis planteado? ¿Por qué hay tantísimos juegos indie en Pixel Art? Como yo comentaba en el anterior vídeo, que esto parece una dictadura, parece que todos los juegos tengan que ser en Pixel Art. Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Todo depende del momento en este momento de día. Bien, vamos a hacer una cosa, vamos a ponerle un poquito más rápido el vídeo. Vamos a poner la velocidad a 1.25. Muy bien. Lo que le particularmente quería que la persona particularmente hiciera la explicación, ¿no? Le hace la primera parte. El vídeo anterior, el de que él habla particularmente, es uno que había publicado y llamaba La dictadura del Pixel Art. ¿Bien? Que a mí particularmente me gustaba más ese título que este. Pero básicamente lo descargó, o sea, lo puso en privado o lo quitó directamente y ahora está haciendo una versión más resumida. Según él me lo explicó particularmente en comentarios, es eso, ¿no? Es una versión resumida y está haciendo una versión mejorada de ese otro vídeo. ¿Bien? Entonces, por eso yo quería particularmente esto, ver esa primera parte. Pero bueno, mi opinión personal la vamos a ver al final. Mi opinión personal acerca del tema. Lo que yo quiero ir comentando, dando algunos comentarios, algunas pizquitas de cosas que él va diciendo. Y después, sí, sobre el final, les voy a dar mi opinión acerca de este tema. Desde dos puntos de vista. Uno como jugador, ¿bien? Porque al fin y al cabo yo soy una persona que opina a jugar videojuegos. Y el otro punto es como un aprendiz, ¿bien? De desarrollo, de desarrollar básicamente. ¿Bien? No solamente como jugador. Yo todavía no me considero un desarrollador porque todavía no tengo un juego terminado. No tengo mi primer juego terminado, así que no puedo decir que soy un desarrollador. Pero, o sea, es como, no sé, yo, por ejemplo, me considero poeta porque yo aparezco en publicaciones y tengo un libro de poemas listo para publicar. No lo puedo publicar todavía, no quería publicarlo, pero el libro está hecho. Y ya tengo publicaciones anteriores. Entonces, me puedo considerar un poeta. No lo pongo, sería un desarrollador porque todavía no tengo un juego completo hecho. ¿Bien? Cuando, al momento, que yo haga un videojuego completo y pueda decir, cuando, ah, este juego lo desarrollé totalmente yo, ahí sí voy a decir que soy un desarrollador. De momento soy un aspirante a desarrollador. Pero bueno, vamos a ver, vamos a seguir viendo el video. ¿Por qué se escoge tanto el pixel art por parte de los estudios indie para hacer sus juegos? ¿Y por qué os estamos recomendando en este video que uséis pixel art para vuestro juego? Voy a explicarlo a través de declaraciones de grandes personalidades de la industria. Empezando con Alex Preston, que seguramente os sonará de su juego Hyper Light Drivester. Como veis en pantalla, y traduzco, cuando comencé a sentarme a diseñar este juego en serio en 2012, comencé a darle un aspecto gráfico de arte de alta resolución. Haría un juego en HD, iba a ser súper ilustrado, altamente estilizado y todo eso. Pero rápidamente me di cuenta de que sería realmente ridículo que una sola persona pudiese hacerlo. Así que, como muchos otros desarrolladores de juegos pequeños, descubrí que trabajar en una resolución más baja que trabajar con pixel art es mucho más eficiente. La intención de Preston, como veis, era hacer su juego en HD, era hacer su juego en alta resolución. Y nos habla de que quería que su juego fuese altamente estilizado y demás. Porque obviamente todo el mundo... O sea, básicamente lo que acaba de decir es que lo hizo en pixel art porque era más fácil. Sí, pura y claramente lo que dijo fue eso. Lo hizo en pixel art porque era más fácil. ¿Bien? Punto. Ya está. Ok. Eso particularmente a mí particularmente es algo que me molesta, me rechina siempre, de las personas que... Los desarrolladores. El hecho de que hacen todo por lo más fácil. O sea que hay ciertas personas que le tienen que decir, ok, vamos a andar por lo fácil. Y eso a mí particularmente es algo que no me termina de convencer, no me termina de gustar. ¿Bien? Porque, a ver, si vemos cómo te venden esos mismos desarrolladores, cómo te venden después, o cómo venden la gente, el desarrollo indie, los desarrolladores, o sea, el desarrollo indie supuestamente, se supone que es un mundo más abierto, ¿bien? En donde tú tenés más libertad creativa, ¿bien? Y tenés un... Tenés cosas con sentidos mucho más artísticos, ¿bien? Esa es la forma en la que todo el mundo te vende el pixel art. O, perdón, no el pixel art, sino el desarrollo indie, ¿no? Como que en los indies tenemos personas creativas, súper creativas, con... Que hacen cosas que en el mundo, en el otro mundo, en el desarrollo masivo no se hace. ¿Bien? Y después tenés contradicciones como esta. Tenés un tipo que te dice directamente que hizo eso con pixel art porque era más fácil. ¿Bien? Porque vio que no iba a poder hacerlo de otra forma. ¿Bien? O sea, una persona que se conformó con hacerlo de una estética más... Más simple. ¿Bien? Porque sabía que no iba a poderlo hacer de otra forma. ¿Bien? Vamos a lo mismo siempre. O sea, terminamos siendo conformistas. Es como si yo quiero hacer una banda de G-Metal. ¿Bien? Pero como no consigo un batero que se me usa una doble masa. ¿Bien? Hago una banda de pop, por ejemplo. ¿Se entiende a lo que voy? Que tú tenés una idea artística. O sea, el vamos al caso es esto. Lo que él me acaba de decir es lo siguiente. Yo tenía una idea artística y tenía un diseño pensado. Pero de ahí que solo no iba a poder. Entonces, fui por otro lado, que es ir a... Fui a lo fácil, que lo fácil era hacerlo en pixel art. Entonces, no es tan... Así como... O sea, mismo, he dicho, por la propia gente de desarrollar los indies, no es que eligen el pixel art porque lo prefieren. Sino que, en este caso, por ejemplo, de ese juego, ¿Bien? Eligió el pixel art porque era más fácil. ¿Bien? Yo particularmente no conozco este juego. Pero, ahora que conozco, ahora que... O sea, yo no conocía este juego, pero ahora que sé lo que dijo esta persona, no sé si realmente me compraría ese juego. Porque yo sé que estoy... De momento, yo lo que estoy viendo es que estoy comprando una versión recortada o una versión más simple de lo que la persona me quería dar. ¿Bien? A mí, al contrario, no me parece algo bueno, me parece algo malo porque el hecho de que la otra persona... La persona me iba a decir, ok, yo tenía pensado hacer otra cosa, pero que lo que puedo hacer es esto. ¿Entiende como que es contradictorio que nos vendan que el pixel art o que, perdón, que el desarrollo indie te da otra libertad, te da otras... O sea, tiene otras libertades y tenés gente, artistas conceptuales que de otra forma no podían trabajar. Después, al fin y al cabo, terminás, ellos mismos terminan diciéndote que por propias limitantes y por conveniencia terminaron eligiendo un estilo artístico porque era más simple. ¿Bien? Y esto particularmente son las cosas que a mí me molestan. Esta doble moral que hay. ¿Bien? A mí me gustan los videojuegos... Hay videojuegos indie que me gustan y hay juegos AAA que me gustan. Pero, el detalle es eso, es que siempre los videojuegos indie se venden con un halo moral, con esta cosa moralista de que son... Un videojuego indie es lo que no puede ser un juego... Lo que es un juego indie nunca va a poder hacerlo un juego más grande. Tienen esa moral, te venden esa moral y después te das cuenta que realmente esa moral es una fachada solamente. Porque mismo la propia gente que hace esos videojuegos te está diciendo que usó ese estilo artístico porque era lo que había en el momento. o lo que era lo que podía ser y no lo que quería realmente ser. Eso particularmente son cosas que a mí me rechinan. El mundo quiere que su juego se vea lo más espectacular posible pero vio que no era algo realista que no podía hacerlo él solo en alta resolución así que tuvo que pasarse al pixel art y este es uno de los principales motivos del por qué hay tantos juegos en pixel art. Como ha dicho Alex Preston hacer un juego en alta resolución requiere de muchísimo más trabajo. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué hacer un juego en baja resolución o en pixel art requiere de mucho menos trabajo que hacerlo en alta resolución? Pues se explica con las declaraciones que también os pongo en pantalla y que voy a traducir de Adam Salzman. El pixel art no siempre lo explica todo. Puede ser bastante minimalista y evocador. A menudo cuando miras un pixel art estás viendo más de lo que realmente hay. Menos es más. Cuanto más detalles agrega un artista o un personaje menos libertad tiene el jugador para llenar los espacios en blanco y sigue con un ejemplo de su propio arte. A medida que iba agregando más detalles a través de más píxeles incluía narices orejas y dedos por ejemplo descubrí que se volvían cada vez más específicos y menos fáciles de identificar. Luego también sobre este mismo tema tenemos declaraciones de otro pixel artist muy conocido Fian Mo ¿Viene a lo que me refiero? No entiendo cómo eso lo consideran algo bueno. Yo no entiendo particularmente cómo eso lo consideran algo bueno. ¿Bien? Bueno, vamos a terminar de escuchar esa frase o vamos quiero escuchar esa frase porque me perdí un poquito. Agregando más detalles a través de más píxeles siempre lo explica todo que también os pongo en pantalla ¿Por qué es esto? ¿Por qué hacer un juego en baja resolución o en pixel art requiere de mucho menos trabajo que hacerlo en alta resolución? Pues se explica con las declaraciones que también os pongo en pantalla y que voy a traducir de Adam Salzman El pixel art no siempre lo explica todo requiere más trabajo ¿Y por qué es esto? Por uno de los principales motivos del por qué hay tantos juegos en pixel art Como ha dicho Alex Preston hacer un juego en alta resolución requiere de muchísimo más trabajo ¿Y por qué es esto? ¿Por qué hacer un juego en baja resolución o en pixel art requiere de mucho menos trabajo que hacerlo en alta resolución? A esto me refería yo Simplemente es conformismo Como el otro requiere mucho más trabajo vamos a hacer esto más fácil ¿Bien? A mí me gustaría A ver El mundo como ellos te los venden es como la gente te vende el desarrollo indie es ok la gente hace indie la gente indie usa pixel art o utiliza determinadas cosas porque son artistas incomprendidos o porque son o sea porque son genios artistas artísticos ¿Bien? Son genios artistas que utilizan esa esa técnica para a ti que a ti te llegue su propio arte ¿Bien? Eso es lo que ellos te venden Nosotros somos minimalistas o hacemos cosas minimalistas para para expresar expresarnos de una forma determinada y después ves que por el otro lado te dicen lo contrario por el otro te dicen que no que realmente están notando pixel art porque es más fácil ¿Bien? Esto es como la doble esa es como esa doble vara de medir ese doble argumento es rarísimo ¿Bien? Entonces hay que es sacarse las caretas básicamente díganlo díganlo abiertamente directamente hice un pixel art porque era más fácil porque es más fácil ¿Bien? alta resolución es más para llenarlos con más detalles que se volvían cada vez más específicos y menos fáciles de identificar Luego también sobre este mismo tema tenemos declaraciones de otro pixel artist muy conocido Yang Mo que os lo pongo aquí sus declaraciones que dice al respecto si la resolución es lo suficientemente pequeña tiene suficiente lugar para interpretar muchas cosas lo que es bueno para tu fantasía o para tu imaginación ¿Qué quiere decir? Esto de llenar los espacios en blanco dejar lugar a la imaginación o las declaraciones de Adal Salzman de que menos es más y que al añadir más detalles es más difícil de identificar las figuras Puede parecer que no tiene sentido ¿no? Cuanto más detalles añadas más fácil será de reconocer la figura pues no es así del todo Es el mismo efecto por el cual cuando eres artista y haces el boceto el boceto parece mejor realizado que después de que lo pasas a tinta ¿Por qué? Porque el cerebro tiende a completar el dibujo del boceto haciéndolo más perfecto más bonito y por eso siempre parece que el boceto está mejor realizado que cuando se pasa a tinta en tinta ya ves todos los defectos del dibujo respecto a como estaba antes Porque cuando lo pasas a tinta el cerebro ya no tiene que imaginar nada y por lo tanto es capaz de hacer foco en los defectos Si a los jugadores les das un juego con animaciones más tradicionales ya el cerebro se pone en modo Ok me estás dando gráficos estilo anime quiero verlos como si esto fuese una peli de anime Acá podríamos venir con una explicación de que eso no es animación tradicional ahí estás usando Rick eso no es animación tradicional pero bueno entiendo por dónde va ¿bien? Entiendo que va más por el lado de la estética de la estética final o sea que ella asocia a que hay una estética anime ¿bien? y que lo que la gente considera una estética tradicional es que se parezca un anime y eso es tradicional Entiendo por ese lado yo siento que lo planteo mal porque si estás utilizando Rick para y estás utilizando estás utilizando Rick y estás usando computadora ya no es animación tradicional la animación tradicional es a lápiz y en este caso es pixel por pixel o sea perdón es el cuadro a cuadro ¿bien? entiendo que ella no está refiriendo a lo que yo entiendo como animación tradicional ¿bien? para mí la animación tradicional es eso un cartoon de los años 40 60 o lo que sea que estaba hecho pintado a mano o sea estaba hecho a mano y con cuadro por cuadro eso es una animación tradicional ahora ella extiende ese concepto al anime incluso al anime que podía estar hecho en este caso en una computadora ¿bien? ok vamos a seguir viendo entonces no te van a perdonar nada si no les das las cosas perfectas te empezarán a sacar los fallos y obviamente siendo un juego indie sin alto presupuesto la animación ni de lejos es perfecta es muy buena y con muy buen nivel pero no es suficiente para muchos jugadores que enseguida empezarán a comparar tu juego con el de otras compañías con presupuesto mucho más alto no me quiero alargar mucho más yo creo que ha quedado bastante clara la idea vamos a seguir viendo lo mismo vamos a seguir viendo lo único que sí voy a leer unas declaraciones de Jason Perry que son bastante interesantes porque habla sobre los fundamentos del pixel art con el arte tradicional y demás en pixel art para el arte que se utilizará en un juego hay más espacio para los atajos y es más fácil ocultar los problemas la baja resolución oculta naturalmente muchos errores pero cuando te mueves a resoluciones más altas o tienes animaciones realmente complejas tus defectos serán notables os dejo todas estas entrevistas y todos estos artículos en los comentarios para que podáis leerlos con tranquilidad porque la verdad es que son muy muy interesantes y se aprende muchísimo de ellos y por supuesto queremos acabar con un mensaje muy claro todo esto que estamos diciendo es si no tienes claro el estilo artístico que quieres aplicar si tu estilo artístico es único si tienes alguna preferencia por algún estilo artístico en concreto o simplemente si a ti te gusta pues adelante con ello nosotros de hecho nuestro próximo juego lo estamos haciendo exactamente con los mismos gráficos en plan anime de hecho estamos potenciando aún más el efecto anime por así decirlo de los escenarios 2D y demás y nos da igual nuestra visión artística es así a mi lo que me gusta es diseñar un juego de este estilo no tengo por qué cambiar a pixelar no tengo por qué hacerlo de forma que le guste más a la gente en general para yo tener más salida o tener más dinero etc porque como ya he dicho en muchos vídeos al final el dinero no lo es todo ni mucho menos para algunas personas si será lo más importante para otras personas pues les llenará más hacer el juego de otra forma posible lo que os hemos dicho tomadlo como un consejo y por supuesto sed siempre fieles a vosotros mismos eso siempre es lo primero así que nada esa es la realidad con la que nos toca vivir queremos que se sepa que lo tengáis en cuenta a la hora de desarrollar vuestro juego y esperamos que os haya gustado este tema y queremos saber qué es lo que opináis vosotros en los comentarios muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente para este curso vamos a estar realizando un drama bueno ok vamos a ver en resumen ok entendí pero me parece que tenía que haber hecho al revés tenía que haber empezado por el final tenía que haber hecho tenía que haber empezado por el final tenía que haber explicado al principio del vídeo que lo que estaban hablando era precisamente de eso de que si tú no tenés un estilo definido utilices pixel art bien porque todo esto en realidad o sea creo que hubiera cambiado un poquito el vídeo hubiera cambiado un poquito si hubiera empezado por el principio o sea si hubiera empezado por el final bien si hubiera hecho esta aclaración al principio de que si tú no tenés todavía no tenés una idea preconcebida de tu videojuego utilices pixel art ahí está por ahí vamos bien a fin y al cabo era eso la conclusión es otra bien si tú me empezás diciendo eso que te referís a una persona que no tenga un concepto previo para su videojuego ok pero como yo lo entendí en el vídeo era que me estaban diciendo que utilices pixel art porque es más fácil bien y es lo que dice mucha gente también y eso es particularmente es como que sé que estoy retomando siempre más o menos lo mismo pero es como que el desarrollo indie se vende como juegos de muy buena calidad bien lo tienen detrás gente que son genios incomprendidos así es como te lo venden siempre y que ese tipo de cosas no se podrían hacer no se hacen o no se podrían hacer en un desarrollo más grande bien porque son diseños son cosas ya le digo son artistas que quieren expresar todo su toda su locura o toda su genialidad y por eso lo tienen que hacer de una forma indie porque saben son conscientes de que su contenido es un contenido de nicho bien y después te encontrás videos como este en donde ves que es todo lo contrario bien que ves que es todo lo contrario que realmente te están diciendo que si tú querés ser un desarrollador indie haga lo que hacen los demás desarrolladores indies que es utilizar pixel art porque es más fácil bien porque estás o sea le estás dando más libertad o sea estás haciendo cosas más sencillas estás dejando liberada más a la imaginación bien y porque si haces básicamente si usás un estilo anime y no tenés una buena calidad la gente te va a criticar más bien entonces como es como decir bueno ok no uses estilo anime porque como no vas a hacerlo de buena calidad y la gente te va a criticar y vos no querés que la gente te critique ¿no? ¿se entiende? es como que si hubieran puesto esta última parte al principio lo entiendo quizás lo entendría un poco más pero me lo dejaron para el final entonces yo ya he visto todo el video ya tenía todo esto visto todo el video pero detalle es ¿por qué? ¿cuál es la obligación de que te hagan hacer un juego en pixel art? ¿por qué es más fácil? o sea entonces vamos a ir o sea estás diciéndole a los desarrolladores hace esto porque es más fácil hacer esta forma porque es más fácil ¿bien? te vamos a simplificar te vamos a simplificar las cosas para que vos lo hagas más fácil ¿bien? entonces no queremos esto particularmente a mí me rechina un poquito me rechina un poquito ese concepto me rechina bastante de hecho no solamente un poquito me rechina bastante ¿bien? y que ya le digo es que de esta forma es como que es como que la gente tiene menos expectativas pero te digo más bajas acerca del pixel art puede ser eso puede ser pero en realidad en mi caso yo por ejemplo cuando me encuentro con un videojuego pixel art como hay muchísimos juegos hechos en pixel art como hay muchísimos ¿bien? al contrario yo le exijo más a ese juego porque de alguna forma tiene que destacar de todos los demás si hay 50 millones de videojuegos hechos en pixel art yo me encuentro con uno en particular y quiero que ese tenga algo diferente ¿bien? no quiero que sea igual a los otros 50 millones otros 50 mil que hay ¿bien? entonces al contrario cuando tú haces en realidad es al contrario como jugadores al contrario como tú sabes que todos los videojuegos o muchos de los videojuegos van a estar en el pixel art pretendés que ese juego se diferencie un poquito de los demás ¿bien? en mi caso yo veo eso ¿bien? yo veo otro juego más en pixel art y sigo de largo a no ser que tenga algo que a mí particularmente me haya gustado ¿bien? hay muchísimos salen muchísimos videojuegos pixel art ¿bien? entonces es un mercado súper saturado ¿bien? desarrolladores cindis todos usan pixel art o la mayoría como dice ahí la mayoría utilizan pixel art entonces si tú me quieres hacer me quieres vender algo tenés que digamos de esta forma para venderme algo tú tenés que diferenciarte del otro ¿bien? y eso no no es es como que los cindis tienen este concepto de de no querer venderse ¿no? es como es como raro pero sí tenés que venderte de alguna forma tenés que venderte ¿bien? y en este caso lo que están haciendo es apelar este tipo de este tipo de de ideas apelan a la apelan a la mediocridad o sea apelan a que seas uno del montón a que hagas un juego como hacen otros 50.000 más ¿bien? pues ya te digo a mí como como a mí digamos de esta forma yo este video estoy viendo como mayormente como usuario de videojuegos o sea como jugador de videojuegos ¿bien? yo como jugador veo que el en Steam está plagado de juegos indie y la mayoría de los juegos indie son pixel art voy a comprar o voy a buscar uno que tenga algo diferente que se diferencie un poquito de los demás ¿bien? porque si todos son iguales y si todos son más o menos las mismas mecánicas o todos son más o menos el mismo concepto artístico o lo que sea no me voy a buscar ese que me diga bueno ok este es un poquito mejor y si tú estás fomentando a que todos utilicen pixel art porque es más fácil lo que estás fomentando es al revés estás fomentando a que todos los desarrolladores se metan en en eso se metan en ser uno más del montón terminan siendo uno más del montón terminan siendo uno más del montón ¿bien? y ahora sí nos vemos en la próxima hasta luego hasta luego